Con las peloteras trajeteamos a los contras Por tu chaleco ajustable perro no hay de otra Se lleva cinco placas abre te va la rebota Con municiones que nos dejaron los contras Pone patas a temblar y no solo contrarios también gobierno estatal Que mas da, piletas cuartas sonar Esto es el infierno tu vida punto final Que mas da, pal cielo no llegaremos Esto es el infierno y de rato ahí nos vemos Hasta donde tope por la tropa pongo huevos Aquí damos la vida pa' la jefa y el consuelo En el suelo te dejamos ya sin vida Si topas al chicano puto se acabó tu día Cargando el 50 que en corto te aniquila El caché anda al tiro con la nueve se avecina La vecina ya sabe el pan de diario Sedientos estamos que se metan los contrarios Cuando hallamos ya saben hasta la muerte Que entre mas pasa el tiempo mira la tropa mas crece Hora de sacar todo lo que traigo en mi mente Me miras muy tranquilo perro soy aquel demente Ojos de maniaco si te meto pas de frente Tropa del infierno se la tiro por su gente Las puertas bien abiertas para todo aquel amigo Solo escupo fuego y balas para el enemigo La muerte paso lenta detrás de mi gran camino Sin temerle a nada voy pa'l siguiente objetivo Lanzo la carnada pa' el arma corroída Mi lírica presente ahora te aleja donde cuida Ahorrame la pena solo ponme la mequilla Que se te quede claro que a la cuarta nos humilla Firme con el diablo no le hace ni cosquillas Póngaseme al tiro que se fumara tu vida Cuidando el terreno siempre atentos en la zona Lista la plebada para dejarlos en coma y toma En la mano el fusil, dedo en el gatillo, listo ya esta el proyectil Bienvenido al infierno ya sabes que manda aquí El diablo con su tropa esto es vivir o morir Se siente la mente cuando la raza se prende Sabes muy frecuente este ambiente siempre siente La torpa no cuenta un verga susten de gente Todos equipados y al terreno no se meten Yo no busco pedos pero tampoco rechazo Vamos progresando pa' las ordenas a Cato Llegaron los morros que salieron de la esquina Cambiaron la tierra por 40 de vitrina Si pedos con gobierno saben nunca le buscamos Pero si le buscan con la torpa los topamos Si nos calentamos no piensen que ya no estamos Vamos vigilando desde que vienen entrando Muchos los eventos que la tropa participa Estamos al millón y al chingueo son mis racitas Con mi padre dios saben que el me multiplica Se que me protegen los rezos de mi jefita Me gusta el billete tenemos alternativa Pura mercafina ya saben que es la Cristina Aquí ya no se meten a atacar la barbuniza Andamos equipados por si quieren su putiza Música